reseña rápida o espero que sea rápida del escáner el escáner ya se los había mostrado en otro vídeo es éste lo pueden conseguir en muchos lados ya les comenté en el otro vídeo aliexpress mercadolibre wish hay gente que la misma ciudad lo consigue donde viven la conexión ahí es el conector allá abajo se prenden las lucecitas y otra no me dan dinero pero en auto son dicen que también los venden son baratos no vayan a comprar algo carísimo si lo quieren comprar bueno es bajo su responsabilidad hay escáneres extremadamente caros si les sirven lógico claro que escáner me aconsejas si tienes diez mil quince mil pesos treinta mil pesos cómprate unos napón hay muchos depende de de lo que tú necesites pero bueno para mí es más que suficiente y aparte pues te soy sincero no soy mecánico para mí es a lo que me alcanzó mi bolsillo fue éste cuesta alrededor de los 150 pesos dicen que en auto son ahí desde 99 pesos hasta los 18 19 mil días es decisión de ustedes este modelo es bluetooth les voy a tomar unas capturas de pantalla de mi celular lo tengo instalado con un programa que se llama torque hay una versión gratis hay la versión pro hay la versión como 10 versiones diferentes la que yo es la pro no he podido registrarla no me pregunten cómo bajar la pirata está la versión free libre utilicen esa y si tienen ganas de buscarla completa no les voy a hacer promoción porque no me quiero meter en broncas legales la pueden buscar en google ahí les aparece torque pro punto apk es para los celulares android si son manzana o sea si tienen lo que es iphone o tabletas de lo que es la marca apple no me pregunten no me meto yo en broncas de eso no me gustan las odio lo que utilizo son tabletas celulares y cosas que tienen sistema operativo android el torque hasta lo que yo sé no más funcionan ellos si viene la versión para lo que es iphone no tengo la menor idea investiguen ustedes se pueden comprar un celular de 700 pesos y de cualquier marca con que tenga android de tres puntos y cachito en adelante funciona le voy a tomar unas capturas de pantalla para que vean el dichoso programa yo lo utilizo más que nada para checar códigos de errores y para checar lo que son datos en vivo de que si funciona un sensor o no funciona las revoluciones por minuto y todo eso no me voy a poner a explicarles cómo se conectan cómo se revisan no más le voy a poner por el momento las capturas de pantalla existen los manuales hay muchísimos vídeos en youtube que les explican cómo utilizarlo no es este uno de los vídeos yo me voy a enfocar simplemente a lo que es el diagnóstico y a los errores que les pueden causar problemas en su chevy no hay para otro carro no estoy haciendo publicidad para otros no soy mecánico les repito mil veces eso no me dedico a reparar carros no me no soy electricista es simplemente lo que le he hecho a carros de mi propiedad o de mi mamá o de algún familiar